Yo me opongo. Buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, don Gabriel. Buenas tardes. ¿Se puede saber el motivo de su visita aquí en mi casa, señora? Disculpe, don Gabriel, que hayamos venido a molestarle. Pero mi hijo me pidió que le acompañe. Él está enamorado de su hija. Tiene las mejores intenciones y quiere formalizar. ¿Formalizar? ¿Pero qué es lo que le pasa, señora? ¿Cómo cree que voy a permitir que mi hija se case con este vago? ¿Qué le pasa, don Gabriel? Mi hijo trabaja. Es un buen muchacho. Buen muchacho. A ver, ¿ya tienes un título universitario? ¿O cómo piensas mantener a mi hija? Bueno, señor. Yo trabajo y también estudio. Papá, él y yo nos amamos. Y eso es lo más importante. Tú aún no sabes nada de la vida. Mire, señora. No quiero que me lo tome a mano, pero usted pierde su tiempo. No voy a permitir que mi hija se case con su hijo. Usted y yo somos muy diferentes. Por favor, señora. Le invito a que se retire de mi casa. Disculpe, señor. No pensé que se iba a molestar tanto. Vámonos, mi hijo. Disculpenos. Papá, ¿pero qué estás haciendo? Papá, ¿no te das cuenta que estás acabando con mi felicidad? Camila, tú no tienes edad para saber lo que te conviene. ¿Cómo puedes pensar mezclarte con esa gente? ¿Te imaginas el círculo social en el que te verías rodeada? Papá, nosotros somos gente muy diferente. ¿Diferente? ¿En qué sentido, papá? Diferentes. En todo. En todo sentido. Bueno, ¿qué no puedes simplemente verlos y darte cuenta? Si tanto quieres casarte, el único muchacho que a ti te conviene es Sebastián. Ay, papá, estás mal. Estás mal, papá. Pero, Gabriel, ¿por qué no permites que se case? A lo mejor a ese muchacho le hace feliz. Tú también. Tú también quieres apoyar esa locura. Ya dije que mi hija tiene que casarse con alguien que esté a su nivel. Y yo voy a encargarme de eso. Qué hombre tan prepotente. Yo nunca pensé que sería así. Sí, mamá. Yo también estoy muy sorprendido. ¿Esa familia no te conviene, mijo? Sí, mamá tiene razón por olvidarme de Camila. Aunque la amo con toda el alma. Es lo mejor, mijo. Mi amor, por fin vienes. ¿Por qué no contestabas mis llamadas? Yo sé que mi papá te trató muy mal, pero no quiero que estés enojado conmigo. Mira, yo solo quiero verte feliz. Es por eso que he venido a darte mi último adiós. Y a desearte lo mejor. He decidido poner fin a esta locura. Pero, ¿cómo puedes decir eso si sabes que yo te amo? Es mi decisión final. No importa lo que sientas o siento. Adiós. No te puedes ir. Ven, necesitamos hablar. No. Bueno, señores. Para mí es un gran placer el poder contar esta noche con la presencia de gente tan distinguida como ustedes. Mi gran amigo y socio, Camilo Contreras y su familia. Gracias, Gabriel. En realidad el placer es nuestro. Sí, muchas gracias por la invitación. Bueno, y puesto que somos dos familias que pertenecemos a una misma clase social, me gustaría que nuestras generaciones mantengan la misma esencia. Afortunadamente, y como es normal en la juventud, me he dado cuenta que entre Sebastián y mi hija existe una cierta atracción. ¿Verdad, Sebastián? Sí, señor. Usted tiene la razón. Su hija me gusta mucho. ¿Y a ti, hija? Contesta, hija. Nos hace imprudente. Sí, papá. A mí también me gusta Sebastián. Como ven, no me equivoco. Entonces, brindemos por la felicidad de nuestros hijos. Brindemos, pues. ¡Gracias! 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 Sebastián, te entrego a la niña de mis ojos. Hazla feliz. Sí, señor. Prosiga, padre. Queridos hermanos, antes de empezar esta ceremonia, quisiera saber si hay alguien aquí que se oponga a esta boda, que hable ahora o calle para siempre. Yo me opongo. Sebastián es el padre de mi hija. Diana, aquí está el acta del nacimiento. Prometiste casarte conmigo. Porque eres un sinvergüenza. ¿Por qué me haces esto? Pero, Diana, ¿qué haces aquí? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Tú sabías algo de esto? Te juro que yo no sé lo que está pasando aquí. Tú debes haberlo sabido. Mi amor, casi cometo una locura. Yo te amo a ti. Yo también te amo. Y casi te pierdo. ¿Es verdad eso lo que está pasando? ¿Qué pasa? Explíqueme a alguien. No sé qué es lo que está pasando. No lo sabíamos, de verdad. Vamos, mi amor. Vamos conmigo. Por estar juntos. Vámonos. Camila, ¿pero qué es lo que estás haciendo? ¿A dónde te vas con este hombre? Lo que ves, papá. Me voy con el hombre que amo. Y esta vez no lo vas a poder impedir. Y si me pasa algo, va a ser por una decisión que yo la tomé. Camila, escúchame. Tú no puedes irte con él. Vamos a la casa. No, no, papá. No lo vas a impedir. Ahora ya no. Camila, escúchame. Ahora no, papá. Tú no puedes irte. Camila, 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 Camila.